Se acabaron mis males, llegó el amor a mi alma, eras tú lo que yo esperaba, le diste sentido a mi vida, ya llegó el amor, la mujer de mi vida. Se acelera mi corazón cuando te tengo cerca te necesitaba, la mujer de mi vida la que yo esperaba, cuando te tengo cerca te necesitaba, sin duda me entregaste tu amor y todo cambió, con tus besos se fueron.